ah j le puede meter cualquier cosa en la calle no calculé su huevada es que no, no, no lo había tiempo bro, te estaba preocupando otra mierda, la cagué un smoke o algo acá por favor meternos metete primero nomás metete primero metete tu primer skill primer skill a que ahora peleamos con mi puta naga que no sabe jugar con la legend de mierda que todo el rato está farmeando no sabe iniciar metete primero nomás solo tu primero concha de tu madre dios mío que imbécil weón no puedo entender burro de mierda a su madre papi no entiendo es que no van a pelear mira lo que hace este imbécil weón a la hora weón que estupidez la legion weón es un retrasado de mierda a la hora weón no entiendo no entiendo no entiendo Mano, que chucha es esta Legion, weón Me quiero meter un puto, un balazo, weón Quiero matar, tío No sé que chucha espera, weón Mira lo que tiene la Naga Siren Mira, Dragonlance, weón Orchid, weón En vez de tener Skadi, te arrasque, weón Tremendo hijo de puto, weón Duelo, 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 duelo Duel, 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 duel Duel, please Que asco este hijo de puta de la Legion, weón Gente de mierda, weón Jueguen, lol, hay tantos juegos, weón Que el puto no necesita cerebro, weón Mira lo que tiene, weón Esta caca de mierda, weón Estúpido de mierda, weón Nosotros ya les habíamos ganado Nosotros ya les habíamos ganado y se han puesto a farmear a estos imbéciles, weón ¿Por qué usas su BKB esta mole mierda, weón? No entiendo, papi Ulti, 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 ulti Vete, 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 vete Vete, vete, vete Que asco la naga de mierda, mira, weón 0, 1, 1, minuto 30, weón 0, 1, 1, mira De pena Mira bro, está 0, 1, 1, minuto 33 Porque no ha querido hacer ni mierda Está esperando que nos lleven 20 aegis Que nos saquen la mierda mil veces No sé, qué mierda tiene, weón Ni le hemos pedido nada No ha ayudado en todo el puto juego, weón Solo ha estado pegando creeps Pero no ha ayudado ni mierda Ha pegado creeps 30, weón Y se queda calladito el estúpido En vez de siquiera decir algo Salgan de mitad Hasta ahí Que corte la wave Pesnaga, cut the wave, please Pesnaga, cut the wave, please Espada, cut the wave Necesitamos piquear a uno aparte bro Si lo piqueamos si lo hacemos A los demás, a los demás, a los demás ¿Qué hace este imbécil? ¿Qué hace este imbécil? Mira cómo lo saca la mierda Oh, Chris, mirá no, mirá no No, 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 dentro Medusa 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 Invi Tengo que usar mi refresh Si hablas español Concha de tu madre Ahora si Ahora si vives Lo en citrono No 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 No